Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Forgive Me Father, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? Ok, justo por aquí, vean. Benjamin Mahoney, ostia, este es el que hemos visto, vale, 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 vale. Sir, por favor, manners. Le he disparado instintivamente. Duncan Zylorepín. Edward Bradley. 12, 13, 15 y 17 de marzo del 26. Ritual de Doma. El gran despertar. El altar debe colocarse en el centro, antes de sacrificar a un ternero en el clímax de su fertilidad, a actos que templen su masculinidad, forzándolo a rendirse a las fuerzas primitivas. Arrancar sus cuernos, gastración, condena. Prado, el sacrificio. El mejor modo de llegar al hospital es por los médicos. Ok. Nice. Nos vamos. Ostia, que atacan de lejos. Está gracioso. Qué cojones. Qué cojones. Qué habla. No está permitido salir a la calle pasado el anochecer. Cualquier situación sospechosa debe ser informada al ser de inmediato, bajo pena de ley por incumplimiento. Vale. terrain de化aje. Estongen a lo que ocupa com a las aras de la tormenta. Hostia, que susto. Que si no le pego tiro a la cabeza no... Y que me he dejado vida aquí atrás. Vale, ese vicio era nuevo. Vale. Llega, tiene que haber entrega fresca desde el sur. ¿Qué es tan especial con esta roca? No tengo ni idea. Mejor la pistola. Vale. Mejor la pistola. Mejor la pistola. Mejor la pistola. Mejor la pistola. Vale. Vale. Tecnología todos ustedes. para que ya acabo el nivel armadura alguna forma a vivir el punto chavales donde no lo a bueno hacer una cámara esto que es la experiencia más a la larga valdrá la hombre claro pero suya es mejor a esto al máximo que pueda más que nada porque es que voy a mejorármelo todo o sea vale a ver qué mejora nos podríamos pillar después disminuir y disminuir el daño causado por bala a ver fuego rápido mantiene la precisión de los disparos duplique la velocidad de disparo disminuye la precisión de esto duplicar la velocidad claro disminuye la precisión esto si sirve lo pasa que el cuchillo lo uso poco bueno vale para llegar aquí no lo sé porque necesito muy fuerte pero confiable esto que los bolsillos se llaman de balas demasiado rápido consigue de una cartuchera efectivamente eso va a hacer falta aumenta el límite de armadura es importante que llevemos siempre a ver las balas rebotan este me interesa la pistola una pistola más cara pero más resistente que no explotar así para más balas de la recomendada aumenta las balas por disparo y aumenta el alcance vale pues chavales vamos al lío ahora vamos embarcaderos 12 dax 1890 and martin esta era la de la que hablaban en una carta que decía pero que han esté bien and i promise i'll find lewis the life hopefully in the town i'll find someone who i can talk to vale lo hemos conseguido todo 100% perfecto pues chavales muchísimas gracias a todos nos vamos en el siguiente capítulo de forgive me father vale cuidado mucho hasta luego